Un par de pajaritos tienen rato peleándose ahí Yo no sé si hay cortejo Yo solamente sé que tiene... Ah, si hay cortejo, 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 cortejo Paremendo Ay, Santa Madre de Dios Yo nunca había visto esto Que hermosísima Caramba, hoy es jueves 8 de septiembre del 2022 Santiago de los Caballeros, República Dominicana Entonces, estos pajaritos nada más suelen tener... Creo que... Tres... Pichones por... Por cámara Bueno, ya desapareció la que está abajo Ay, ahora subió para acá Ah, pero está bastante curiosa la sonda Y miren las palomas acá Ahí están ellas por lo menos con un poquito de agua Porque aquí difícilmente le ponen agua Y nada más hay agua si bebe La diferencia del parque... Es que ahí siempre se le pone agua Para que puedan consumir... Ah, miren Alguien vino y les trajo comida Siempre aparece alguien amable y les da de comer Caramba Si así fuéramos solidarios todos los días Con todos los seres, eh Un poquito de solidaridad Acciones como esta Han dado gusto Ayudar a la humanidad Porque hay gente noble Bueno, mi gente A ver si se ve mejor Ah, miren Qué preciosura Muchísimas gracias ¿Qué me espera? ¿Qué me espera?